Hoy vamos a hablar sobre el problema de comportamiento canino más extendido en los últimos años, la reactividad canina. De hecho, se trata de una especie de pandemia de mal comportamiento entre perros que se contagia y que más del 80%, yo te diría que hasta el 90% de perros domésticos sufren en algún momento de su vida o incluso en algunos casos se llega a cronificar para siempre. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Bueno, en primer lugar, quiero que entiendas qué es la reactividad. Vamos a definirla de una forma sencilla, que lo entiendas. Tiende a confundirse muchas veces con la agresividad. La reactividad en realidad es una respuesta desproporcionada ante un estímulo. Es muy frecuente ver a perros que reaccionan cuando ven a otro perro, cuando ven a una bicicleta y empiezan a ladrar, empiezan a tener una respuesta que es súper incómoda para su propietario, pero en realidad detrás de esa respuesta no hay intención de agredir, no hay intención de causar ningún daño. Esto sería reactividad, ¿vale? En cambio, agresividad, que muchas veces se confunde perro agresivo, perro reactivo. Agresión realmente es cuando hay una respuesta y además hay intencionalidad de hacer daño. Realmente ese perro va a morder, va a hacer daño. O sea que ahora vamos a ir viendo para que acabes de entender mucho mejor cuáles son las diferencias y qué puedes hacer tú al respecto, porque como hemos dicho es la pandemia del siglo XXI de los perros, la reactividad. Ya te explico cómo vacunar a tu perro de reactividad, pero antes quiero que entiendas algo muy importante. Vamos a hablar del origen. Vamos a ver los orígenes más frecuentes que serían el miedo, la frustración y la excitación. Perros que tienen miedo frecuentemente reaccionan, ¿vale? Cuando ven un estímulo que les da miedo, reaccionan. Y de hecho, esta reacción se suele volver en muchos casos en una herramienta de gestión a esas situaciones que tienen miedo. Esto es muy importante que lo entiendas, ¿vale? Porque si no, no vas a poder tomar cartas en el asunto y no vas a poder revertir esta situación. Si tengo miedo, ¿yo qué quiero hacer? Oye, ¿verdad? Normalmente, bueno, me voy a paralizar, posiblemente querré huir o posiblemente entraré en agresión o si no en agresión, en reacción. Es que te digo reacción porque me estoy imaginando el ejemplo típico de la rata. Que si te imaginas que ahora aquí en mi set de grabación estoy con dos personas más y entran tres ratas, ¿vale? Probablemente una persona se quede paralizada, se suba encima de una silla, se va a quedar paralizado. Otra persona a lo mejor coge y dice yo me piro de aquí, me voy y otra persona coge una escoba que tengo por ahí y la emprende con la rata. Fíjate, las tres reacciones son muy diferentes pero están movidas por el miedo, por esa incomodidad que nos ha generado la rata, ¿no? Quiero que entiendas esto porque hay muchas personas que ven a su perro reaccionar el origen de esta reacción. Es el miedo pero eso pasa inadvertido porque es una emoción que está enmascarada detrás de una conducta agresiva, ¿no? De una conducta de reacción, ¿no? Que parece que el perro se va a comer algo, ¿no? Se va a comer a lo que tiene delante. No va a ser igual el tratamiento de un perro que tiene miedo, aunque no lo parezca, aunque sea un miedo enmascarado, que un perro que tiene reactividad por frustración. Por ejemplo, reactividad por frustración es que quiero ir, quiero acceder a algo, a un recurso, a saludar a un perro, lo veo y no puedo porque estoy atado, me pongo muy nervioso y reacciono. Bueno, volvemos a esto que te explicaba antes, no hay intención de agredir realmente, ¿vale? Simplemente es que me estoy frustrando y ¡guau, guau, guau, ladro! Luego hay una causa frecuente de reactividad por sobre excitación, me excito muchísimo y también empiezo a ladrar, empiezo a dar esa respuesta desproporcionada, una respuesta que no es apropiada para el estímulo que tengo delante, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora, ahora que hemos hablado un poquito del origen, quiero que entiendas esto, vamos a hablar de las causas más frecuentes sobre la reactividad. Mira, primero, causa número uno, malas experiencias o experiencias traumáticas. Oye, seguramente has oído esto de a mi perro le mordieron y a partir de entonces, él cuando ve un perro se quiere pelear y ahí empieza la pandemia. Esto es que ha habido una historia de aprendizaje y el perro ha generalizado, ha aprendido, ostras, a mí me mordieron, puede ser que ahora a lo mejor me mordieron de por la cara, sin yo merecérmelo, estaba ahí delante de otro perro y de repente ¡pam! va y me muerde sin yo hacer nada. Cojo miedo, cojo miedo, cojo desconfianza, cojo inseguridad y ya cuando veo otros perros me creo que me van a morder y entonces yo ya reacciono de esa manera defensiva, ¿vale? Entonces, esto es una causa muy frecuente, experiencias traumáticas. Y ahí empieza la pandemia, ¿no? Que te decía antes porque, oye, este perro aprende a hacer esto, se lo hace a otro perro, otro perro pues se contagia, contagia ese comportamiento y se va extendiendo. Esto es súper frecuente. Evidentemente no pasa con todos los perros, ¿no? Depende de un montón de factores, no todos los perros se contagian así de rápido con una sola experiencia de la reactividad. Realmente hay muchos factores que intervienen, la educación que haya tenido, la predisposición genética, la inseguridad, la seguridad en sí mismo que tenga ese perro, la resiliencia, la capacidad de aprender sobre un evento negativo que haya pasado. Hay muchos factores que van a hacer que el perro, digamos, se contagie o no se contagie. Pero a lo que vamos, oye, no pienses una cosa, no pienses que esto, si se contagia, digamos, se va a solucionar solo. Lo más probable es que no se solucione solo, que este problema de comportamiento vaya avanzando, se vaya afianzando más en tu perro y vaya cogiendo seguridad, ¿no? En gestionar de esa manera que le da miedo, le incomoda ese estímulo, esa relación social que se presenta o ese perro que se presenta y él lo utilice como una herramienta de gestionarlo así, ¿no? Esta manera, a mí esto ya me funciona, ya lo hago así. Y ¿sabes lo peor de todo? Que tú te acostumbras. Muchos propietarios que empiezan un proceso, ¿no? De educación, de su perro, de modificar ese comportamiento. Pero hay otros muchos que no, que hoy se acostumbran y al final acaban viviendo con el perro reactivo por todos lados. Cuidar las relaciones sociales, cuidar las experiencias traumáticas y si tiene alguna experiencia de este tipo, de verdad, toma cartas en el asunto lo antes posible porque va a ser bastante más fácil de solucionar seguramente si acaba de suceder, si acaba de empezar a reaccionar, que no, si ya lleva mucho tiempo reaccionando e interiorizando esa conducta reactiva y la ha hecho muy suya a tu perro. Otra conducta muy frecuente, la sobreexposición al juego durante la socialización, llevarlo a jugar mucho y mucho porque no es que sea malo jugar mucho, lo que sí que es malo es que puede ser que sin darte cuenta hayas elegido mal a los compañeros de juego de tu perro, sean compañeros que tengan pocas habilidades sociales y entonces le hagan aprender una mala experiencia en algunos momentos y todo esto se va a quedar fijado en su memoria y al final puede ser que sea la base de problemas o de conductas reactivas en el futuro. Otra causa también bastante frecuente es la mala gestión del juego por parte de nuestro perro, no nos damos cuenta que nuestro perro está abusando del perro con el que está jugando, le dejamos desarrollar un estilo de juego demasiado grusco, demasiado agresivo y al final lo que pasa es que acaba metiéndose en problemas sobre todo cuando llega a la etapa de la adolescencia. Le vamos con otro motivo también muy frecuente y es la gestión incorrecta de la correa por parte del guía. Oye verdad, hay muchos perros que padecen inseguridad, que se muestran inseguros en ciertas ocasiones, incluso es muy frecuente que el dueño, el propietario no es capaz de identificar esa inseguridad que tiene el dueño, pasa desapercibida y entonces ¿qué pasa? Se hace una mala gestión de la correa, se lleva mal la correa y el perro empieza a desarrollar comportamientos reactivos. Mira, fíjate, hemos dicho antes en el ejemplo de la rata que habían personas que cuando ven la rata lo que quería es por miedo huir, ¿no? Si tu perro tiene miedo de algún estímulo y va de la correa y quiere huir y no puede, lo que pasa es que interpreta que el área de la correa es un área incómoda, es un área peligrosa, porque la reacción natural suya es que quiere irse, pero es que no puede, se va generando esa tensión, esa tensión dentro de la correa de, ostras, no me puedo ir, mi dueño no se está dando cuenta, mi tutor no se está dando cuenta y no me deja que nos alejemos, me hace afrontar demasiado cerca esa situación que me está poniendo tan incómodo o que me está dando miedo. Y ahí tenemos un disparador para tener un perro con comportamientos reactivos durante el paseo. Y como te digo, esto se va en muchos casos cronificando y se hace pues esa herramienta de gestión, ¿no? La reactividad pues para liberarse de la tensión que le provoca esa situación, para defenderse porque ha aprendido que ladrando el otro perro lo apartan, en fin, pueden haber muchísimos factores que contribuyan al mantenimiento de ese comportamiento. Oye, si estás viendo este vídeo probablemente hayas tenido algún episodio de reactividad y si es así, me gustaría que me dijeses cuál crees que es el origen, déjamelo abajo en los comentarios que me va a servir mucho también, igual para hacer generar nuevos contenidos durante la semana que viene. Hoy vamos con el siguiente, con la siguiente causa y es oye, una gestión incorrecta de la situación por parte del guía. Otra vez, amarábamos de la correa pero hay muchas situaciones. Oye, mira, quiero explicarte una situación que viví antes de ayer en el veterinario cuando fui a vacunar a mis perros. Oye, entro con mi perro y yo, lo habrás visto en algún vídeo, un súper pasto alemán, muy grande y ya vi, hay una cristalena, ¿no?, cuando entras en el veterinario y había una señora con un chihuahua que cuando me vio llegar empezó a ponerse las manos así y tenía el perro cogido así... Hacía unas cosas, ¿no? Y digo, bueno, vamos a entrar, a ver qué pasa, es que tengo que entrar, ¿no? Y el perro empezó... ...señando los dientes y, bueno, una cosa escandalosísima y al final dije, oye, mira, voy a esperarme fuera de la recepción, digo, mira, me voy a esperar fuera porque se está poniendo aquí nervioso todo el mundo, ¿no? Fíjate, ese perro reaccionó, seguramente, si la dueña lo suelta, probablemente no hubiese agredido, no había intencionalidad de morder, pero ahí había una historia de aprendizaje, ¿no?, del perro de, ostras, esto es una amenaza, una alteración en el eje perceptivo ejecutivo del perro, ¿no? Ve una amenaza o percibe una amenaza donde realmente no existe esa amenaza. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, historia de aprendizaje, por supuesto, una mala gestión por parte del dueño, y ahora te explicaré qué podría haber hecho de esta situación, mala gestión del estrés por parte del dueño y del perro, sobreprotección también, a lo mejor ese mismo perro lo deja en el suelo y deja de hacer esto, o probablemente, oye, ¿por qué no lo expones a esa situación, lo contracondicionas, lo haces? Evidentemente, es un entreno y es progresivo, pero dejar premios en el suelo hace rebuscar, desviarle un poco la atención, positivizarla, que se dé cuenta que no es ninguna amenaza, que entre un perro en la misma sala que está él. Esta señora, estoy seguro que no sabía que su problema tiene solución, porque todo el esfuerzo que vaya a tener que hacer esta señora, a nivel de tiempo, a nivel incluso económico, si tiene que contratar a un profesional que le ayude, va a valer mucho la pena, porque el chihuahua ese no se veía muy mayor, ¿no? O sea, le quedaban muchos años de vida, tú sabes lo que es, tantos años de vida, le podían quedar 15 años de vida, 16 años, 14 años, así con esta situación, la señora cuando me vio no sabía dónde meterse. Y vamos ahora a la siguiente causa, incapacidad del humano para interpretar la comunicación del perro. Bueno, es que es muy frecuente, ¿vale? Tenemos que aprender a leer la comunicación del perro, a ver estas señales, aprende sobre unas señales que llaman señales de apaciguamiento, señales de calma o señales de estrés en los perros. Déjame abajo en los comentarios si te interesa que hablemos sobre este tipo de señales, porque lo tendré en cuenta para hacer, para crear nuevos contenidos. Oye, si vemos que nuestro perro está demasiado estresado, ¿por qué no lo atendemos? Y, oye, el chihuahua este probablemente, pobre chihuahua, antes de llegar a este punto, a esta reacción exagerada, probablemente empezó en su día a dar señales de estrés, a dar señales de calma que su dueña no fue capaz de interpretar y no fue capaz de atender. Porque si a lo mejor empieza a dar señales de calma y la dueña dice, ostras, este está súper estresado aquí, mira, ha llegado este perro, de momento me voy a poner más alejada, voy a salir un momento, voy a atender estas señales y además me está indicando que algo no va bien. Vamos a ver cómo podemos ayudarle. Y el problema ahí es pequeño. Yo lo que vi era un problemón de cojones. Y vamos con el siguiente consejo, la sobreexcitación, ¿vale? Perros que no han sido educados en competencias para regular sus emociones, para regular su sistema emocional, se sobrecita muchísimo y al final acaban reaccionando. Así que una cosa muy importante, gestión emocional. Aprende sobre gestión emocional porque siempre es un refuerzo muy importante. Autocontrol, regulación emocional, son cosas que van de la mano. Si yo me enfado, tengo que tener habilidad y capacidad para interpretar mis emociones y para regularlas. Eso mismo tiene que estar entrenado tu perro, educado en saber hacer este tipo de gestión, ¿vale? En la mayoría de los casos, fíjate que en la reactividad hay una historia de aprendizaje. Hay autores que afirman que esto es así. Yo discrepo un poco, pero sí que es verdad que, fíjate que todo lo que te he comentado, suele haber una historia de aprendizaje, una serie de disparadores, una serie de motivos que hacen que tu perro aprenda o que nuestro perro aprenda a reaccionar y esta conducta se vaya haciendo más sólida cada vez. Yo te puedo poner un ejemplo, no es muy frecuente, pero mi perro Job, el pastor alemán que has visto, el primer día que vio un perro, o sea, él se crió con sus hermanos, con su madre, todo esto, yo lo cogí y al primer perro que vio en la calle, cuando salió después del ciclo de vacunaciones, reaccionó, reaccionó, muchísimo miedo, no había intención de agredir, pero el perro tenía muchísimo miedo. Ahí, realmente, historia de aprendizaje, dudo que la hubiese. Para mí esto era un, hay una fuerte predisposición genética ahí, lo hemos trabajado muchísimo, muchísimo. Ha habido mucha faena porque era algo que el perro me traía ya de base. Y si te pasa esto, yo creo que es algo muy poco frecuente, de hecho, es bueno, es una línea de trabajo que están seleccionadas para unos trabajos muy, muy concretos y bueno, a veces pues se saben con este cierto tipo, cierto tipo de problemas. Seguramente tú estás viendo este vídeo, no es, no es tu caso, pero en cualquier caso sea, haya una historia de aprendizaje, haya una serie de comportamientos adquiridos y aprendidos, o el primer día que vio un perro, un estímulo, sin una historia de aprendizaje previo, tu perro reaccionó, quiero que sepas que hay maneras de mitigarlo muchísimo e incluso de revertir esta situación. Así que como es un tema que es realmente complejo, que hay muchas variables y muchas posibilidades, y decirte que si quieres saber más sobre este tema, o incluso quieres que te ayude a solucionar algún problema que puedes estar teniendo con tu perro, visita la página que te estoy dejando por aquí arriba, también te la voy a dejar abajo en la descripción, y de hecho ahí verás que hay un apartado que es un curso sobre reactividad, así que te va a servir por si quieres vacunar a tu perro contra la reactividad, visita la página que verás que está interesante. Para todos los que estéis interesados en recibir mi apoyo de manera presencial, y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta por aquí arriba, os dejo acceso a toda la información también abajo en la descripción, y bueno pues te agradeceré mucho que te suscribas si te ha gustado este vídeo y que lo compartas también si crees que puede ser de utilidad para otras personas, porque de esta manera me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto, chao.